El lobo que perdió sus dientes. Voy a contaros lo que le ocurrió al lobo feroz una mañana de otoño en la que el sol estaba escondido detrás de las nubes, el viento soplaba con mucha fuerza y las hojas de los árboles del bosque iban de acá para allá como locas. Ya sabéis que el lobo feroz se había comido a los siete capritillos, había derrumbado de un soplido la casa de los cerditos y se había tragado de un bocado a la abuela de caperucita. Era un lobo malísimo, malísimo. Este lobo, además de ser tragón y malísimo, era un lobo sucio que nunca se lavaba los dientes. Por eso los tenía estropeados y además ya se le habían caído unos cuantos. En el bosque del lobo vivía también una familia de ardillas, un papá, una mamá y tres ardillas pequeñas. Una de ellas tan pequeña, tan pequeña que cabía dentro de una nuez. Todas las mañanas el papá y la mamá salían de su casa, que era el tronco de un árbol gordo, a buscar nueces, castañas, piñones y todos los frutos secos que tanto gustan a las ardillas. Y todas las mañanas, cuando se iban, decían lo mismo a las tres ardillitas. No salgáis de casa. ¿Qué hemos oído decir al señor conejo? Que el lobo nunca se ha comido una ardilla y está deseando saber el sabor que tiene. Cuando se fueron los papás, las tres ardillitas salieron del tronco del árbol y empezaron a jugar. Saltaron de un árbol a otro, se escondieron de atrás de las setas, se mojaron en los charcos y lanzaron hacia arriba hojas secas como si fueran pelotas. Y cuando más divertidas estaban, ¿sabéis qué ocurrió? Pues que apareció el lobo relamiéndose de gusto. ¡Ja, ja, ja, ja! Con las ganas que tenía yo de probar una ardilla. ¡Por fin me la comeré! Y no una, sino tres. Al oír esto, las ardillitas se asustaron muchísimo y corrieron a esconderse. Una se escondió detrás de un árbol y el lobo la encontró enseguida y se la comió. Otra se metió debajo de unas setas y también la encontró el lobo, que se la comió con setas y todo. Pero la más pequeña se escondió detrás de un montoncito de nueces que había en el suelo y el lobo no la encontraba. Daba vueltas y más vueltas diciendo ¿Dónde está la ardilla pequeñita, que es la más tiernecita? Después de buscar mucho, vio la cola de la ardillita entre las nueces. ¡Ah! ¡Estás aquí! Dijo. ¡Ahora te toca a ti! Intentó cogerla con la mano, pero como era tan pequeña, se le escurrió entre los dedos. Entonces abrió mucho la boca y se comió un montón de nueces. ¿Sabéis qué pasó? Pues que como el lobo tenía los dientes estropeados y las nueces están muy duras, se le rompieron todos y le entró un dolor tan grande que empezó a gritar con la boca tan abierta que las tres ardillitas que estaban en la barriga del lobo salieron a toda prisa y no pararon de correr hasta que llegaron a su casa. A partir de ese día, los animales del bosque viven felices y contentos porque el lobo ya se le puede comer sopa y puré. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y recordad que hay que lavar los dientes bien lavados.